Las informaciones, el miembro del buro político y ministro de relaciones exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy en Twitter la censura de las grandes empresas tecnológicas a los medios de comunicación rusos con el pretexto del conflicto ucraniano. En la red social escribió, al intentar amordazar a medios rusos, grandes empresas han decidido coartar el acceso a la información de millones de ciudadanos del mundo, etiquetar arbitrariamente a periodistas y limitar el acceso a servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones. El jefe de la diplomacia cubana añadió que, paradójicamente, esas mismas empresas amparan la difusión de noticias falsas, la manipulación de la información y la proliferación de mensajes discriminatorios de odio. Rodríguez Parrilla criticó la hipocresía de los poderosos que mueven todas las armas disponibles para su propio beneficio. Esta semana, la Comisión Europea bloqueó las transmisiones del canal de televisión RT y de Sputnik. Lo mismo hicieron las redes sociales Instagram y YouTube con todas las cuentas del medio de televisión ruso en 27 países de Europa, a lo que se sumó Google con YouTube. En países de América Latina, como Perú y Uruguay, también se bloqueó la señal, acción rechazada con protestas de políticos, activistas y organizaciones gremiales.